Leche. Necesito pimienta, veaná. Ya. A ver, mes moscadita. Ya. Acá tengo mis cositas. Tiene que hervir. Tiene que hervir. Ya. Ya. Tiene que hervir. Ya le he hecho la mes moscada a todo el hecho. Sal, pimienta y mes moscada. El aceite ya lo guardo porque el aceite no se va a usar para nada. Ahora sí. Se lo pongo acá, ves. Ahí. Ahí está. Se va a caer. Ya está. Malgo se ha movido atrás, creo. Ah. La leche tiene que hervir. Primero. Sí. La leche tiene que hervir, ¿verdad? Ya ha hervir, ¿verdad? ¿Ya está hirviendo? Sí, ya está hirviendo. ¿Ves? Mira. Para lo que me da una mantequita acá. Ya está ya. Ahora le voy a echar la mantequilla ya. He hecho un pote entero. ¿Este qué mantequilla es? Mantis. Ah, mira. Para cocinar está bien la mantequilla. No le voy a echar gloria, ¿no? No lo pongo muy caro. Yo le he hecho mantequilla. Para cocinar silla de oro. Para que salga rico, ¿eh? Porque como tienen un poquito de sal, le dan a cocinarse la comida. Las otras no. ¿Te acuerdas que? ¿Te acuerdas que lo hacían todo con astro? Había una señora antigua. Este, ¿qué cocinería? De eso campo. De eso campo. Ella, todo con astro. La hace la rica. Sí. Mi mamá aprendió a cocinar con ella. Se acaba de ella un montón de cosas. Ya se habrá muerto. Sí, ya. De hecho. Me hiciste ahora cuando yo la he visto cuando yo era chica. Ya está, ¿ves? Vamos a echarle la pimienta un poco. Para que vaya tomando saborcito. Así, ¿no es cierto? Para que ya vayas guardando esto. Un poquito de esto. Se rellena la almuerza. La almuerza. Ya está, ya es suficiente. La almuerza. ¿Te voy a ir? ¿Quieres la almuerza o no? Sí tengo, creo. ¿Quieres? Sí. Pues acaso la dejo acá. Ya, déjala. Dentro de la pimienta. Ya, ahí está, mira. Ya. Ya sabemos que está acá. Ya. Ahora si lo voy a mover, lo voy a mover con tu cuchara de palo, ¿ves? Ya. Como que ese tenedor de acá. Voy a moverlo. Mejores con esto para la cuchara de palo. Claro. Ya está, ¿ves? Ya que hierva bien. Pero ahora si da un poco de sal. La sal nos estamos olvidando. Me estoy olvidando yo. Agarra el saborcito. Un poquito más. Así no más. Porque si le falta. Es que le falta que le sobre. Sí. Yo también tengo mucho cuidado con la sal. Ya que hierva bien así. Ya está. ¿Ves? Ahora ya le voy a mover la harina. Le doy el árbol. Ahí te voy a ver el árbol que vamos a saber. Ya está ahí. Eso se echa poquito para ver la consistencia. Pero porque eso es como espesa. Sí. Lo de pesa es muy espesa si le echas todo el porrazo. Mira, ahí estoy viendo. ¿Qué cosa? La harina. Ah, sí. Tienes que ver. Pero puede ser que puedes echar todo como no. Pero también no. Ah, muy bien. Ve que estoy viendo. No se halla la harina. A poquitos he hecho esto. Para que vaya espesando. Ay, muy bien. Mira, ¿ves? Mira, voy echando a poquitos. A ver, a ver. Espérate. Todavía falta espesar, ¿ves? Este va a espesar ahorita ya esto. Pero según Ricky, para esto. Esto es este... Para que vaya son tres cucharas de harina. Él sabe porque lo para siempre. Mira, ahí está, ¿ves? Mira. Esa es la medida que me ha dado él. Pues mira. Sí. Justo, mira. Espesita así como tiene que ser. Ni más ni menos ni grumo ha salido, ¿ves? Porque sé por qué. Porque se disuelta en agua primero. Espera. Porque si lo tiras de frente sí le sale grumo, ¿ves? Ah, no. Mira, ahí está, mira. Siempre se disuelve. ¿Ves? Y está la hermosa lista. Mira, espérate, mira. Una hervirita que dejo. Y ya está. Y antes se me hacía pesado hacer eso, pero con la receta de Ricky, Dios mío. Sí, Ricky, Ricky se despertó. Sí. En todo lo que es pasta, son buenazas, ¿no? Yo me imagino si es más, es el doble de todo. Claro, si es más. Porque me ha dado receta para un batallón, creo. Dos ratas de leche, dos mantequísimas. Bien exageradas, ¿sabes? Bien exageradas. Mira, mira cómo va a virviendo, ¿eh? Mira, mira cómo va a tomar el punto. Ya está, ya. Espera que un poquito. Justo a las medidas, ¿ves? Como él me dijo, igualito. Esto es lo que él ha dicho. Él ha casado también, lo seguí con sus instrucciones. Ya. Porque es uno por uno. Y para una lata de leche, acuérdate, son tres cucharas de harina. Claro. Más no. Son dos tarros, son seis. Ajá. Porque, mire, sale bien, ¿ves? No sale ni... Mira cómo sale, mira. Sí. Está bien, porque tan espeso, tan espeso. Ahora ya está. Ahí tienes que probar la sal. Sí. Vamos a probar la sal. Vamos a coger el negocito, ¿no? Hace un poquito, nada más. Y ya está. ¿No? No. Casi me muero, porque con esto yo la salgo. Ya está, ¿no? Está bien, pero vamos a ver.